Y seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, ahora con invitados en el piso, porque este domingo se va a realizar la segunda edición de Hermanando Pueblos, así se llama. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos de la Asociación Ciclista Roberto Brepe, en la noche de hoy, para invitarnos a este gran evento, que es el segundo, debiera ser el cuarto, Silvana, ¿no? Correcto, sí. Buenas noches, Claudio, y a toda tu audiencia. Sí, la primera edición del Ramírez Aranguren Hermanando Pueblos se hizo en el 2019, el 31 de marzo, y bueno, después por cuestiones, digamos, de pandemia, 2020-2021 no pudimos realizar, digamos, la fecha que teníamos ya estipulada para marzo, siempre, digamos, una de las primeras fechas en cuanto a la modalidad de ruedas finas. Y bueno, entonces, este año ya, digamos, con cierta normalidad en cuanto a este deporte, nos asignaron, digamos, la primer fecha, este, digamos, a 6 de marzo. Bueno, también Ramírez, como una ciudad que ya tiene, digamos, su Ramírez Festeja, entonces para nosotros era, digamos... Como parte de las actividades, ¿no? Como parte de las actividades también nos sumamos al Ramírez Festeja, digamos, con este evento que, bueno, o sea, nos hace trabajar, digamos, en conjunto con una localidad vecina que, la verdad, también, digamos, o sea, nos abren las puertas y, bueno, y hacemos un esfuerzo en conjunto entre las dos localidades para poder brindar un hermoso espectáculo, ¿no? Porque esto es a ruta cerrada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son desde las 7 de la mañana del día domingo hasta las 14 horas la ruta, digamos, que va por... La ruta provincial, claro. Provincial, exactamente. Queda, digamos, cortada para la circulación de vehículos, entonces, bueno, obviamente se hace un esfuerzo grandísimo y las expectativas, digamos, son muy buenas para nosotros. Qué poder que tienen, ¿eh? Que reservan la ruta para ustedes exclusivamente, qué lindo, qué lindo. Pero está muy bien para seguridad de los ciclistas, de la gente que va a participar. Hay muchas categorías, yo estuve viendo recién... Sí, son 10 categorías las que van a participar en este estudio. Hay debutantes, hay mountain bike, hay los master, que son los veteranos, nosotros categoría D y E, después está la categoría C, que ya son gente de 50, 60 años, y así hasta llegar a la categoría elite, que es la mayor, no es cierto, de la que corre, y son más o menos alrededor de 90 kilómetros. Son los que corren 90 kilómetros. 90 kilómetros de la categoría elite, digamos, que son los más, en sí, más rápidos, digamos, los mejores en esa... ¿Las inscripciones siguen abiertas? Las inscripciones, digamos, la modalidad de esta, digamos, aclaramos que esta es rueda fina, digamos, o ruta, digamos, no es la tradicional que hacemos siempre, la de rural bike. Esta no estipula, digamos, la inscripción, digamos, previa, sino que es a partir de las 7 de la mañana, del día domingo. ¿Los interesados pueden acercarse directamente entonces el domingo? Directamente el domingo a las 7 de la mañana. ¿Dónde se concentran, Silvana? Nos estaríamos concentrando en, digamos, donde arranca, digamos, esta, la ruta provincial. Por ahí, por la estación de servicio, más o menos. De la estación de servicio, digamos, hacia adentro, digamos, al costado del hospedaje, digamos. O sea, ahí es donde nosotros vamos a estar, digamos, concentrando con la inscripción, ¿no es cierto? Incripción, cantina, digamos, y público en general, más el podio y demás, porque la premiación también se hace, digamos, al finalizar la carrera. Todo lo estaríamos, digamos, centralizando ahí, digamos, al costado. Obviamente, digamos, ese es el plan A y en cuanto a que el clima pueda, digamos, generar alguna lluvia o demás, estaríamos ya con el plan B, digamos, en el polideportivo, en el Zoom, digamos, trabajando, haciendo la entrega de premios y inscripción y cantinas allá en el caso de que se presente algún chaparrón o demás que la carrera en sí no se suspende. Se puede llegar a retrasar alguna categoría, pero no se suspende por lluvia, ¿sí? Bien, bien. El circuito es el mismo igual. Aunque llueva, se va a realizar por la ruta provincial. El circuito es el mismo justamente por eso, porque como es ruta, entonces no es un evento que se suspenda. Claro. De última, como te explicaba recién, se puede llegar a suspender, a demorar un rato la largada de alguna categoría. Sí. Fue un éxito la primera edición, ¿no? Un éxito, sí. Sí. Esto se va a repetir seguramente. Creemos que sí. ¿Cuántos ciclistas creen que van a participar en esta oportunidad? Y en la primera edición tuvimos más de 130 inscriptos, así que, bueno, hay mucha gente que se ha comunicado. De hecho, digamos, hay gente que va a estar llegando, digamos, a nuestra ciudad ya mañana por la tarde. Claro, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De todas partes? De Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario, de Esperanza. De Esperanza, sí. Sí. De Reconquista, y de acá de Entre Ríos, de la mayoría de los circuitos. ¿Y esta es la primera fecha? No. O es una fecha única, ¿cómo es? O sea, la asociación te va otorgando fechas, distintas fechas, pero como no es campeonato, ¿no es cierto? Si no son fechas libres, entonces, o sea, es la primera para nosotros, pero la que sí está determinada como primera fecha era de Rural Bike para ahora, para el 10 de abril. Para el 10 de abril. Exacto. Perfecto. La primer categoría, dejame aclarar. La primer carril, te iba a preguntar, ¿a qué hora salen? La primer categoría, digamos, o sea, la inscripción arrancamos a partir de las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana, larga la primer categoría, que son 30 kilómetros, van a estar, digamos, saliendo los debutantes o mountain bike, digamos, o sea, con rueda gruesa, esa categoría la puede hacer, ¿sí? Después sí son todas... No tiene nada que ver la edad de los participantes, ¿no? No, 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 ahí pueden ir varón, tanto varones como mujeres y de diferentes edades. Claro. Y debutante o MTB, digamos, la puede hacer, digamos, cualquier persona que tenga ganas de incursionar un poquitito en esto de lo que sería, digamos, la pista sobre dos ruedas. ¿Y cómo es el circuito? ¿Salen de aquí, van por la ruta provincial, llegan a Aranguren, doblan la rotonda y vuelven? ¿Cómo es? No, en esta oportunidad no va a ser en la rotonda, Claudio, porque, es decir, al construir ahora la... El pase peatonal que tiene. El pase peatonal quedó muy alto el perfil ahí en esa zona, entonces es peligroso que ahí si cae un ciclista, cae en 10. Entonces preferimos cortarla y hacer el giro donde está el agrado ahí en Aranguren, o sea, donde se abre la avenida. Claro, sí. Y llegan hasta ahí y vuelven. Exacto. Y se giraría. O sea, son 7 kilómetros y algo más o menos, es como decía Silvana, alrededor de 15 kilómetros. O sea, que van y vienen dos veces. Exactamente. La primera categoría va a ir y volver, digamos, dos veces, digamos, el circuito y ahí finaliza, digamos. Para lograr los 30 kilómetros. Exactamente, tal cual, tal cual. Bien, 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 perfecto. Y la segunda carrera, ¿qué hora más o menos? ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que va a durar cada una de las carreras? Y dependiendo, digamos, o sea... ¿Una hora, media hora? Sí, la segunda categoría estaría alargando a las 9 de la mañana. Claro, claro. Ya esas son las categorías que van, digamos, o sea, ya... Quete con experiencia. Con rueda fina, exacto, con experiencia. Y ya son las categorías que van premiadas con dinero en efectivo, ¿sí? Ya, digamos, de ahí en adelante, desde las 9 hasta las 12 del mediodía, que estaría alargando, digamos, la última categoría, digamos, de Elite. Ya, digamos, son todas las categorías que van por un premio, ¿no? Así que aproximadamente una hora, una hora cuarenta, digamos, los que ya hacen, digamos, 90 kilómetros, obviamente, por más que sean, digamos, más ágiles, más veloces, pero igualmente son más kilómetros, ¿sí? Claro. Así que por eso, aproximadamente hasta las 14 horas va a estar cortada la ruta, ¿sí? O sea, que en eso invitamos a la ciudadanía, tanto de Ramírez, de Aranguren, a sumarse, digamos... Sí, ¿dónde puede ubicarse el público? ¿Al costado de la ruta? Al costado de la ruta se pueden ubicar tranquilamente y después, bueno, ahí en Aranguren también, digamos, han realizado la construcción de la ciclovía, que eso les queda, digamos, comodísimo para disfrutar de este hermoso espectáculo. Siempre decimos que el ciclismo, digamos, es un deporte que por ahí no tiene, digamos, la difusión que tienen otros deportes que son, digamos, como más populares, pero es un deporte, digamos, que es muy rico, digamos, es muy lindo. Y a su vez el ciclista, digamos, tiene una motivación especial, digamos, recibir un aplauso. Muchas veces hay abastecimiento de agua, porque tampoco, digamos, o sea, a ver, son seres humanos y también, digamos, tienen que... Así que siempre es lindo, digamos, acompañar y, bueno, brindar algún aplauso que el ciclista, digamos, le dé ánimo, porque a veces hay algunas largas subidas que se hacen un poquitito más complejo, digamos, o los últimos kilómetros que cuesta un poco más llegar. Así que, bueno, invitamos a la ciudadanía a acercarse y, bueno, también, digamos, a tomar conocimiento de este deporte, porque nosotros desde la asociación estamos en la construcción de nuestra sede para siempre tratar de brindar, digamos, cada vez más servicio y, obviamente, en víspera de un crecimiento, digamos, ¿no es cierto?, en este deporte. Los seis terrenos del ferrocarril, ¿no? No. Ah, no, cambiaron de lugar. Al comienzo era así, ¿no? Por ordenanza, nos otorgaron, digamos, el terreno que está, digamos, en... Carrizal de Medina. Ah, qué bien. Entre Otilia Graufi y los inmigrantes. Qué bien, qué bien, qué bien. Y está ahí ya la sede, digamos, ya están levantando las paredes, así que... Sí, ya estamos en 2 metros 80, más o menos, de altura, así que... Vamos a tener que ir, entonces. Estamos trabajando muchísimo, así que, bueno, para que los socios también puedan conocer acerca de dónde va, también, digamos, parte del aporte, digamos, de los socios. No tenemos una cartera muy grande de socios, pero sí, digamos, gente que le interesa, digamos, y que, bueno, ahí está, digamos, parte de ese aporte. ¿Y ustedes participan de este evento el fin de semana? No, no, no. O sea, hay ciclistas de acá, ¿no es cierto? Agustín Marquez, Mateo Nuz, está Aldo Dalinger, no recuerdo de qué... Pero son pocos porque los necesitamos en la comisión. Estamos abocados al trabajo, digamos, o sea. Claro. Para la organización, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí. Bien. Ya llegará, digamos, el momento de poder también subirnos a la bicicleta, digamos, y... Seguro, seguro, ya en abril, ¿no? Allí van a estar, ya, ya estamos... Trabajando activamente, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Muy bien, le deseamos mucha suerte, solo tenemos que esperar que las condiciones del tiempo permitan que este espectáculo se pueda desarrollar. Sí, sí. No se suspende por lluvia, pero ojalá que la premiación pueda hacerse ahí también, al aire libre. Sí, estaría interesante, digamos, también para que, bueno, justamente como te decía, para que todos puedan, bueno, observar, digamos, y brindar, digamos, un aplauso, digamos, al ciclista. Dejarnos también agradecer, Claudio, a las empresas que nos apoyan, que año a año con cada evento también hacen un esfuerzo, digamos, o sea, esto siempre decimos nosotros, o sea, el trabajo no es de una comisión, detrás de una comisión hay otros esfuerzos, digamos, que no se ven, digamos, pero que nosotros los necesitamos, porque, bueno, como te decía, estas categorías son con premios en efectivo y que conllevan 90.000 pesos en efectivo, digamos, o sea, no los juntamos con las inscripciones, las inscripciones tienen un costo de 800 pesos. Así que, bueno, agradecer mucho a las empresas, a las dos municipalidades, tanto de Ramírez como la municipalidad de Aranguren, y al director de deporte, César Amarini, que la verdad, o sea, él, digamos, el servicio de él, digamos, es digno de destacar, digamos, siempre predispuesto y brindándonos soluciones, digamos, así que, bueno, eso también, digamos, es digno de destacar y agradecer. Es una oportunidad para mostrar a nuestro pueblo también, ¿no? Porque viene mucha gente de afuera. Viene mucha gente de afuera y, bueno, como lo decías vos al principio, que vivieron una linda experiencia en la primera edición y que realmente, o sea, se fueron muy contentos porque dijeron, o sea, realmente correr... Somos buenos anfitriones. Somos buenos anfitriones, sí. Después habrá un almuerzo, algo, supongo yo, ¿no? Esto termina en seco y se van todos. La cantina está, van a estar los choripanes, van a estar las tortas fritas también, obviamente la gente la invitamos a que, si se quiere sumar, digamos, a comprar sus tortas fritas, el choripán y, bueno, las bebidas, obviamente. Sí, eso, digamos, después de una fiesta, la entrega de premios y demás. No se cobra entrada, ¿no?, para el público. No, 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 no. En la Twitter, el público puede asistir libremente. Puede asistir, sí, totalmente. Gracias por la visita, un placer, estamos a disposición y auguramos un éxito, entonces, para esta segunda edición. Muchísimas gracias, Claudio. Los esperamos, obviamente, el domingo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, un placer, siempre son bienvenidos. Nosotros hacemos una pausa muy breve y ya continuamos con más noticias.